Mi segmento, espero que no lo haya asustado porque sería una lástima para mí asustarlo en este programa de MezcaWeb. Amigos, hoy estamos conmemorando todas las festividades acá en Ciudad de Panamá, todas las festividades, pero a veces se nos olvida algunos sitios turísticos porque este segmento se llama Turisteando, no Turisteando con Monroy, Turisteando con MezcaWeb. Joaquín Acevedo, ¿me puede pasar el guión, por favor? Sí, vamos a mandar al director del grupo, Mete Cancalú, que significa Jarra. Sí, señores, Euebio Ardin, Euebio Ardin, Acunayala, saludo. Joaquín Acevedo, ¿tenemos algunos saludos? Sí, buenas tardes, Ovidio Castillo. Vamos a saludar en Facebook Live a toda la persona que nos sigue en Facebook Live. Un saludo muy especial de parte de Joaquín Acevedo y mi compañero Ovidio Castillo. Pasamos con Ovidio Castillo. Sí, amigos, espero que disfruten estos bailes, no se aburran, no se aburran, amigos, cualquier duda o comentario, ya saben, no me las sé todas. Estamos en Fiesta Patria y no debemos olvidar áreas indígenas de la Ciudad de Panamá. Muy hermosas las polleras, agradables las polleras, pero también tenemos bailes muy hermosos acá en Ciudad de Panamá. Bienvenidos sean y síganme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!